¿Qué es la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha? Y lo ha recuperado y ha evitado que terminara de morir, porque con la rehabilitación de este centro, además lo que hacemos de recuperar un edificio histórico, que es una preciosidad, es darle una utilidad distinta. Como muy bien contaba Antonio Román, unas instalaciones para toda la familia, para los mayores, para los que son un poco más jóvenes, para los niños, para los padres y madres de familia, para casi desde los bebés hasta las personas de más edad. Un centro que está organizado para que sea utilizado, porque así lo es, como si fuera propiedad, porque así lo es, de los vecinos de este barrio, del barrio de los Marantiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!